Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Jugadores de Chivas se preocupan por la presencia de Rubén Zambuesa. El próximo sábado, a partir de las 17 horas, del centro de México, tendremos uno de los partidos más interesantes del fin de semana. El deportivo Guadalajara recibirá al Toluca en el estadio Akron en el juego correspondiente a la jornada 2 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. A pesar de que todavía falta para el inicio del mismo, lo cierto es que ya comenzó a jugarse en el transcurso de la semana. Con algunas declaraciones de los protagonistas, Alexis Canelo y Michel Estrada, dos de las figuras más importantes de los Diablos Rojos, hablaron en la previa y resaltaron que saldrán decididos a buscar los tres puntos en su lotapatío. Ahora, jugó el turno de Jesús Angulo, quien también amenazó a sus rivales, pero admitió que Chivas está intranquilo por cómo podrá neutralizar a Rubén Zambuesa, el crack de 37 años que sigue derrochando talento en el fútbol mexicano. En videoconferencia, el extremo del rebaño sagrado fue consultado sobre las condiciones del mediocampista argentino y no hizo otra cosa que elogiarlo. Zambuesa es un jugador muy importante para Toluca, en cualquier momento o jugada te puede cambiar el partido, es muy desequilibrante, debemos encontrar alguna forma de pararlo, reveló el ex elemento del Necaxa. Desde que regresó al Toluca en junio de 2020, Rubén Zambuesa disputó 19 partidos con la playera Escarlata, marcó 3 goles y repartió 5 asistencias, transformándose en el jugador más importante del equipo en el armado de juego, y dejando en claro que sigue en condiciones de liderar a una plantilla a través del talento y el esfuerzo. La preocupación de Chivas sobre cómo parar a Zambuesa seguramente venga de lo ocurrido la última vez que se vieron las caras. Toluca derrotó 1-0 al conjunto dirigido por Víctor Olmuzetich en el estadio Nemesio 10, y el argentino fue la gran figura de la tarde, habiendo dado la asistencia al único gol del encuentro y siendo intratable para el mediocampo rival.